Estamos para intervirarte junto al señor Santiago Ocha Yerida, que se presentará mañana. ¿Nos puede adelantar un poco qué se viene para mañana? Bueno, para mañana es una sorpresa, por supuesto, yo más cuento qué es lo que vamos a capturar, porque no sé que la gente se sorprenda con lo que vamos a hacer. Cuando mire, después que actuemos, bueno, van a dar la razón. Es sorpresa, tratamos de rescatar siempre temas que están un poquito olvidados, así que eso es lo que nosotros vamos a hacer mañana. Hoy me va a tocar estar un ratito con las Martínez Viera Grupo, hijo de gran abandononista, misionero él. Así que hoy le vamos a estar haciendo un poquitito, como entrando un ratito y saliendo para que la gente ya para mañana se prepare. ¿Qué piensa usted acerca de esta renovación de músicos chamameceros? Hablo de los artistas jóvenes que se incluyen en este año en la grilla. Yo creo que van a ir mostrando año a año. Está muy bien porque nosotros vamos pasando, ya estamos, no muy grandes ni viejos tampoco, sino simplemente somos los que tenemos que velar por la buena salud del chamame. Los jóvenes tienen que tratar de no perder la esencia de lo que es nuestro chamamé. Eso hay que cuidar. Y bueno, me encanta que la juventud, sobre todo quienes hacen el chamamé en serio, que cuidan, están como buscando su identidad también de grupo, ¿no? Su identidad de nombre dentro de nuestro chamamé. Eso me encanta. En esa búsqueda que van, está muy lindo. Pero hay que perder la esencia, te voy a repetir. Así que a mí me pone muy feliz que los jóvenes estén involucrados. Bien, ¿nos podría adelantar que se viene para este 2020? Bueno, bien, vamos a estar en los primeros días de febrero en Burbuya, vamos a estar también en Federal, en este festival que tiene ya muchos años. Burbuya tiene más años que Federal, porque Federal cumple 45 años de estar en este festival, de estar con el chamamé. Y bueno, Burbuya, por supuesto, es algo único. Ahí es el... La gente va como a vivir de otra manera lo que se vive acá. Aparte también, mucha gente van a disfrutar lo que es Burbuya, lo que es el interior, ¿no? Y acá la gente viene de todos lados, ¿no? Bueno, trata de pasar de la mejor manera posible. Con esta convocatoria, con esta escenografía y con lo que ocurre, es maravilla. Bien, muchos éxitos y muchas gracias por su tiempo. Yo, gracias a ustedes, un abrazo. Estoy muy feliz de que estén ustedes también, llevando todo lo que ocurre acá en la fiesta nacional.